Estamos con la ganadora de la 33ª edición del Tribatrón La Paz, con la chica Álvarez. Bueno, fue una carrera espectacular, de poquitas, pero terminó siendo muy espectacular la carrera. ¿Cómo te sentiste y cuándo viste que podías ganar? No, bueno, la verdad, una carrera muy particular, porque de entrada la ganamos cinco, pero el nivel era bastante parejo. En la segunda vuelta en bici se cortó bastante el grupo con la italiana en la punta, en el agua, pero en bici en la segunda vuelta veníamos perdiendo y después de la segunda vuelta empezamos a trabajar excelente con Brenda y Pipi Rivera y empezamos a descontar y bueno, nada, cuando nos bajamos a correr nos dimos cuenta que junto con el aliento toda la gente me alentaba, nos damos cuenta que podíamos acortar bastante en pata y bueno, la tercera vuelta me di cuenta que ya la tenía ahí, así que nada, se dio y muy contenta porque es un trabajo que venía.